¿Por qué mi gato me parpadea lentamente? Si tu gato te parpadea lentamente, presta atención, esta información te gustará. Cuando tu gatito parpadea lentamente, como si tuviera sueño, te está diciendo que te ama. Puedes devolverle el guiño para demostrar que el sentimiento es correspondido. Gatos cuando miran a los ojos de su dueño y parpadean lentamente. Es una señal extrema de cariño equivalente a ser besado. Está tranquilo, no se siente amenazado y confía en ti. Consejo útil. Parpadear lentamente hacia atrás es una excelente manera de demostrarle que también lo amas. Sin embargo, si el gato mira fijamente a un extraño, tiene el efecto contrario. Los gatos interpretan el contacto visual con un extraño como una amenaza. Si nos paramos a pensar en la vida de los animales en la naturaleza, cerrar los ojos cerca de otro animal puede resultar muy arriesgado. Entonces, al hacer esto de tu lado, está demostrando que confía mucho en ti. Los gatos suelen expresar sus sentimientos a través de gestos y lenguaje corporal. Un ejemplo de esto es cómo te demuestran su amor, mirándote y parpadeando muy lentamente. Este acto es muy sutil, pero muestra mucha confianza. Quiero saber de ti ahora. ¿Tu gato te parpadea lentamente o no? Deja la respuesta en los comentarios, yo te responderé. Si necesitas más consejos para tu gato, el enlace de la biografía y el enlace de la descripción tienen un correo electrónico de consulta gratuita para gatos. Disfruta.